Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a La burbuja de Sispila. Dentro título. Hoy encontrada en el bosque tenemos La niña de la comunión. Film dirigido por Víctor García y protagonizada por Carla Campra, Aina Quiñones, Marc Solé, Carlos Oviedo y Olimpia Roche. Con una duración de 98 minutos del género terror, fue estrenada en el 2023. Siempre que contamos historias de terror o leyendas urbanas, se nos viene a la cabeza la niña de la curva. Una chica que te encuentras en la carretera de noche, te cuenta su historia y en una curva donde se mató, pega un grito y desaparece. Bien, pues aquí tiene una rival, la niña de la comunión. Una niña que deambula por un bosque y si te encuentras con su muñeca, mucho cuidado con agarrarla. Porque se puede cabrear y mucho. Víctor García León es un director de cine español que maneja el género de terror. En sus espaldas tiene películas como Mirrors 2, Regreso a House of Hunted Hill y Hellraiser Revelations, entre algunas otras. Por lo cual, sabemos que sabe y muy bien lo que se hace creando atmósferas terroríficas, que es lo que sobresale en la niña de la comunión. Usa bien los clichés y este tipo de films hollywoodienses. Sin muchas pretensiones, el film cumple lo que promete. El guión de Guillain Cloua, conocido por los renglones torcidos de Dios y la serie Estoy Vivo es efectivo, conjugando la historia en esa España rural con maldiciones y muy malos rollos. Víctor García León utiliza los recursos del género de terror para instrumentar una historia sobre la pervivencia de dos mundos, el real y el ficticio. Y ahora, un breve resumen de esta historia. Así es como empieza la historia de Sara. La muñeca y la desaparición de una niña el día de su comunión. Una chica llamada Sonia está sentada en su cama y lleva algunos días sin comer. Entonces aparece su novio Tano para acompañarla un ratito. Las luces empiezan a fallar y aparece un ente en la puerta que solo ve ella. Agarra un tenedor y se lo clava varias veces en la yugular, cayendo muerta al suelo. Tiempo después, y ya en mayo de 1987, las campanas de una iglesia de un pequeño pueblo del interior suenan con motivo de fiesta. La iglesia está preparada para celebrar la comunión. Entre los niños y las niñas tenemos a Judith, la hermana pequeña de Sara. En un momento dado aparece una mujer buscando a su hija pequeña Marisol. La cosa no va más allá. Ya por la noche Sara y su amiga Rebe salen de fiesta y al hacerse tarde tienen que regresar haciendo autostop. Se detiene un vehículo en el que están Pedro y Chivo. Durante el trayecto Chivo las intimida con chorradas que salen de su boca y de mal gusto hasta que alguien o algo se cruza en el camino. Entonces salen del coche para investigar y solo se encuentran con una vieja muñeca de comunión en medio del bosque oscuro. Y algo muy importante, la muñeca pasa de mano en mano por Sara, Rebe y Chivo, volviendo a Sara. El único que no la agarra es Pedro. Ahora avanzamos un poco más. Al día siguiente y después de ducharse, Sara se da cuenta de que en el antebrazo tiene un pequeño cardenal. Bueno, buscando las respuestas sobre la muñeca, se dirige a ver al párroco del pueblo y le enseña la muñeca. Pero el cura dice no saber nada, ni de la muñeca ni de la niña. Así que, a otra cosa. Volviendo a la ducha, Sara observa que el cardenal se está extendiendo. Las cortinas de la ducha se cierran de golpe, las luces empiezan a parpadear y se abre el armario del cuarto de baño. Pero eso es solo para despistar, ya que la maldita niña aparece por detrás de ella y la agarra de la cara, enviándola a lo que parece un pozo lleno de agua, con la niña agarrándola por el tobillo y sumergiéndola a lo más profundo. Sus padres logran entrar en el baño y la despiertan de ese sueño en el que se sumergió. Después de ese sueño húmedo, Rebe y Sara quedan para hablar y se dan cuenta de que las dos tienen esas marcas en el cuerpo de cardenales. Las dos van a ver a Chivo, que es el propietario de una sala de máquinas recreativas. Y allí se encuentran con Pedro, que trabaja reparando las máquinas y sirviendo algunas bebidas. Un ratito después de hablar con Chivo, salen decepcionadas, porque él no tiene los mismos cardenales que ellas. Pero no es así, porque él las mintió. Rebe, algo más tarde, va al bar del pueblo y se introduce en el baño. Parece ser que alguien que está en el baño del medio y está molesta por algo, y no para de dar golpes en la puerta. Arta, de la borde de los golpes, intenta abrir la puerta y se da cuenta que no hay nadie detrás. Ahí, empiezan a haber algunos eventos extraños y paranormales. Luego vuelve a aparecer la niña pesada, no se lo piensa dos veces, y se larga pitando. Solo para ser arrastrada a un interior de piedra y oscuro. La niña vuelve a agarrar el tubillo, esta vez de Rebe, e intenta ahogarla arrastrándola cada vez más adentro. Por suerte, Sara está ahí y logra rescatarla. Ahora vamos a Chivo una vez ya cerrado el local. El amigo se empieza a querer un poco, mirad un póster de una Sabrina joven. Pero antes de culminar, las máquinas empiezan a encenderse estando desconectadas. Y ve a la niña, que sigue buscando su muñeca. El tipo sale pitando de su local hasta estamparse con un camión, así dejando su vida aparcada. Las pesquisas de Sara, Rebe y Pedro, por descubrir qué les está ocurriendo, les dará las claves de una maldición antigua. Ahora vamos a contar un poco de la historia real de esta película. Nos encontramos en Peraleda de la Mata, en medio de una zona donde abunda el misterio. Historias inexplicables, llenas de intriga y hasta de terror. Tienen su origen en fenómenos o hechos que nos llegaron desde hace milenios, siglos o incluso décadas. A unos años de la más reciente, siguen pasando cosas inexplicables. Para algunos son solo leyendas simples, para otros son tan reales como la vida. Sean lo que sean, ahí están y los visitantes pueden explorarlo todo. Lo más intrigante de estos hechos es que hay algunos casos de desconocidos que, desconociendo las historias locales, se han detenido en el área de descanso vecina, han dado un paseo por el sendero y han presenciado la aparición, a pesar de que no se sugirió previamente ver tal cosa. Un caso peculiar y muy reciente es el de un matrimonio que, estando en el interior de la sacristía de la iglesia en ruinas de Valparaíso, vio pasar por la puerta a un grupo de comulgantes. Estaban cantando y un momento después, otra chica soltera, que se quedó atrás, les pidió que esperaran levantados. Al pasar por la puerta, miró a la pareja y sintieron algo extraño. Pero no se lo pensaron dos veces, porque, a pesar de no ser época de comuniones, pensaron que eran niñas haciendo una sesión de fotos de comunión en las ruinas. Y aquí no tiene ningún sentido cuando, un momento después, salieron y no vieron rastro de las chicas ni de nadie más en los alrededores. Desde el área de descanso de la autovía A5, pasando por las ruinas de lo que fue la iglesia de Valparaíso, un antiguo lugar romano lleno de leyendas. Si el destino quiere que puedas presenciar el espectro de una niña que deambula sola y asustada por el lugar, no temas, nunca se ha dicho de nadie que haya sido atacado o malherido más allá del miedo sentido. Pero si encuentras una muñeca, déjala ahí. Mi valoración de la niña de la comunión es de un 7 sobre 10. La niña de la comunión no inventa nada, ni lo pretende. Todo lo que vamos a ver nos recuerda a esas aventuras protagonizadas por adolescentes. La niña de la comunión es un film digno en el que se visibiliza los resortes del género y que se beneficia de un acertado ritmo, una cuidada ambientación y un acertado reparto. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.